El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. Un crecimiento del 13% se registró en el recaudo del impuesto predial en comparación con el año anterior, según informó Fidel Castaño, gerente de gestión de ingresos del distrito, al destacar que a corte del 23 de agosto de 2023 se recaudó 418.780 millones de pesos. Había un recaudo de 418.780 millones, como digo que es un 13% más de lo que habíamos recaudado a esa misma fecha del año pasado, y el impuesto de industria y comercio estamos en 473.033 millones de pesos, que es un 17% más de lo que se ha recaudado a la misma fecha del año pasado. En Baranoa están ofreciendo un descuento del 90% en intereses del impuesto predial. Esta es una oportunidad de alivio para el bolsillo de los contribuyentes. Tienen unas fechas límites, las cuales están hasta el 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, siendo la más beneficiosa para los contribuyentes, la que es el 90%, el cual ya está corriendo la fecha y ahora queda un poco de día para que la gente se acoja a este beneficio. Los comportamientos en base al año anterior vienen equilibrados hasta el 30 de junio. Hay que tener en cuenta que al 30 de junio tuvimos la ley Petro, por así decirlo, que es la ley 27 de 65, el cual concedió un 50% de descuento sobre los intereses de vigencias anteriores. Este solo tuvo hasta el 30 de junio, el mes de julio, se bajonearon un poco los recursos, debido a que la gente estaba esperando con ansia este decreto que acaba de aprobar el Consejo Municipal de Baranoa. Y más de 15 empresarios exploraron oportunidades de negocio en Miami durante la visita comercial organizada por Anchan Barranquilla y Atlántico. En este espacio se lograron más de 140 citas de negocios. Sí, fue una jornada excelente. Tuvimos 15 empresas de Barranquilla que viajaron a Miami en la organización de esta rueda comercial que realizamos el pasado, 17, y tuvimos cerca de 21 compañías americanas de la zona del sur de la Florida que se reunieron con ellos. Se gestaron un total de 180 citas de negocios y esto genera expectativas de negocios de más de un millón de dólares. Pero además, el gran interés que mostraron desde el sur de la Florida, reunirse con nuestras empresas y ellos conocer la dinámica de nuestra actividad. Porque no es solamente llegar allá, intercambiamos tarjetas y ya. Aquí previamente se hace un estudio en el que podemos determinar que la empresa sí tiene un contacto efectivo para que los contactos realmente surtan efecto. De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, no se pronostica una escasez de alimentos, pero podrían presentarse aumentos en los precios de algunos de los productos de la canasta básica. Evidentemente, es mucha la cantidad de cerdo, de pollo, también en el caso de los huevos, indiscutiblemente el tema de las frutas. En el caso del plátano, pues ahí hay una gran preocupación. Y para un sector que ha pasado como de agache, como el tema de la piscicultura, esto también es importante porque el 40% de los alevinos, que son como las semillas de los piscicultores que salen del departamento de Meta, tienen que llevarse por esa carretera a muchas otras zonas del país. Así que esto es una constante incertidumbre y bueno, reconociendo que con el gobierno se ha buscado avanzar, pues se requieren de nuevo soluciones estructurales. Se reducirá la tasa de interés a la línea de crédito para productores agrícolas. Por decisión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, se otorgará un 10% adicional de subsidio a la tasa, llegando al monto total del 20% de financiación. Además de esta decisión, se suma el aumento al monto máximo de incentivo de capitalización rural, el cual está en 210 millones de pesos por beneficiarios. Y a esta medida fueron incluidos los medianos productores que gozarán de beneficios adicionales en los proyectos que contribuyan a mitigar los efectos de la ocurrencia del fenómeno del niño. Por otro lado, la Comisión también amplió el plazo de crédito para secado y almacenamiento de granos a 10 años. Y de igual forma, el periodo de gracia pasó de ser de 5 años, permitiendo que los pequeños productores de arroz del país avancen en el proceso de no depender de molinos para el secado del grano. Y ya para finalizar, la cifra. Vemos en pantalla las cuentas que hacen las EPS para seguir funcionando. Sanitas, 882.400 millones de pesos. Nueva EPS, 627.700. Sura, 326.000. Salud Total, 346.300. Y Compensar, 238.300 millones de pesos. Tenemos en pantalla para los mons. ¡Suscar! Fox, 179.000. ¡Suscar! S … ¿¡Suscar!